El ministro Regino Amado confirmó que desde la próxima semana los gobiernos provinciales y nacionales harán un trabajo más cercano en favor de los inundados. La verdad que teníamos grandes expectativas, siempre cuando viene un presidente viene a hacer anuncios, a decir qué es lo que puede colaborar y ayudar. Bueno, lo que se hizo es trabajar más que nada en tratar de organizarnos y trabajar de forma conjunta entre la nación y la provincia y es lo que vamos a intentar en las próximas reuniones, el día, en la semana próxima, empezando con los municipios y las comunas afectadas directamente, que son 14 las comunas y 4 los municipios, trabajando en coordinación con representantes del Ministerio del Interior y también con representantes de obras públicas para ver cuáles son las obras prioritarias para estos sectores, para evitar inundaciones futuras y también la gente nos pide soluciones ya, que es lo que está trabajando la provincia a través de la asistencia de los distintos estamentos provinciales en el lugar, ayudando hasta la limpieza de los hogares y también poniendo del gobernador a disposición en un monto hasta 25 mil pesos para la adquisición de algunos elementos que puedan haber perdido en sus casas y esto ya está próximo a ponerse activar y también un préstamo con interés cero, ya que se hace cargo la provincia por el mismo monto, 25 mil pesos para aquellos que puedan tomarlo, que quieran acceder para sumar a estas necesidades que tiene.